...para Lulo de las Rosas, homenaje a Guanajuma. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado. La música de acordeón. La música de acordeón. La música de acordeón, a mi siempre me ha gustado.